Los sufrimientos Los que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Como quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para no sufrir Y calmar Ya mi dolor Saluditos Para la Tejanita Graciela Castro Se le extraña También como no Para todos mis suscriptores Y para De varios Algo así que pidió usted Los sufrimientos Yo hice el intro Más o menos Voy a acercarme un poquito más A ver si lo puedo Ok Tono de Sol Mayor Ok Entonces empezaría aquí Va como en tres cuartos O así también Ok Entonces Empecería aquí Saludos a todos mis suscriptores Donde quiera que estén Y gracias por ver mis videos Y que Dios me lo bendiga Ok Primera parte La guitarra La Legacy ¿Se acuerdan de la Legacy? Legacy Entonces Esta Va así Un desliz Un desliz Así pero Otra vez Otra vez Es difícil Como explicarlo Lento Pero bueno Otra vez Por última vez Ese pedacito En sí pues No tiene mucho adorno Batallaría un poquito Nada más En la melodía Acuérdese De ese desliz Ok Segunda En el quinto traste Pues viene siendo el tono Así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Entonces ya pasaría acá Estoy diciendo el mismo tono Pero en diminutivo En posición de re Y sería así Ok Ok Otra vez La otra parte Ok Con una cuerdita Una cuerda Disculpe Si estoy romco Así que Mi voz Está como Así como Bueno Echarle ganas Ok Otra vez Entra dos cuerdas Con eso Tiene que ser un desliz Con este dedo Los sufrimientos Charino Sánchez Se llama esta canción Ok Otra vez ¿Lo tienen? Pasamos a la otra parte Aquí otra vez Aquí otra vez ¿Ok? Ok Otra vez Se repite ese mismo desliz Pero ya Pero ya Entraíamos a otra parte Esta parte ¿Ok? Adorno Adorno Y ya Pues empezaría a cantar No es tan difícil Es como una cromática ¿Ok? Otra vez Otra vez Otra vez ¿Ok? ¿Ok? Entonces Despacito Sigue así Otra vez Otra vez Estaba un poquito Estaba un poquito mal Pero bueno Rectifico Es el empiezo ¿Ok? Cuando lo expliqué Al principio Estaba mal Como una nota Pero bueno ¿Ok? Entonces Empezaría así ¿Ok? 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 otra vez como nervioso y luego siguen a subir malo de la garganta también otra vez ok, pues que Dios me lo bendiga espero que les sirva de algo y les saludos a todos Dios me lo bendiga mucho donde quiera que estén hasta la próxima